¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como todos decían, al resurgir del infierno, al resurgir de las cenizas, ¿cuál infierno? Y bueno, pues vamos a empezar, no me quiero fiar mucho porque te pegan demasiado estos... ¡Ah, ese es amigo! ¡Oh, amigo, amigo, amigo! Es un gran amigo que tengo desde antes, hice el town con unas amigas y así. Vamos a empezar, que no me van a tirar. Vamos, 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 vamos. Vamos a esperar a que venga mi compañero. Que le puedo tirar dos flechitas. Una... Y... la otra lo voy a esperar. ¡Dos! ¡Ahí! Oh, quisiera tumbarla pero... No sé si pueda. ¡Ahí, sí! Me quiso tumbar pero... No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Hay que cuidarnos de ella porque sí está como media peligrosilla. Vamos, vamos, vamos. ¡Ahí a mí! ¡Una menos! ¡Oh! ¡Se murió! Vamos, vamos, vamos. Tengo que ir por sus cosas, quiero sus cosas. ¡Quítate, pringao! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Oh! Le voy a dar una espada a mi compañero. Si no, no vamos a hacer nada. Y si me veo un poco callado es que... Ya perdí la práctica de andar hablando con micrófono y no grabar con el celular. Que por cierto, mi celular está hecho puré por el momento porque... Se le ha descompuesto el touch y tengo que mandar arreglarlo. Bueno, algo así súper raro y feo que les puede pasar a uno por ponérselo en el pantalón y entubado. ¿Qué, Ablos? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿What? ¿Qué pasó aquí? Parece que mi amigo ha dado la vida pero... Me ha salvado entonces. Eso quiere decir que... Me escondo un ratito a recargar mis corazoncitos. Y bueno, el texture pack que estoy usando en este momento es de un gran clan de Luthorlandia que se llama StarsPvp. No sé si sigan activos ellos, pero pues... Les doy las gracias por haberme mandado su pack de texturas. El que me gustó demasiado. Ya me acostumbré a usar con este, no con uno normal. Joder. Mi espada, mi espada. Oh, sí se cayó mi espada. Genial. ¿Qué por aquí? Si es que no me mata. Bueno, parece que... ¡Uff! ¡Matición! Bueno. Voy a iniciar otra porque eso sí fue a lo menso porque... Ando muy distraído últimamente. Ando oído. Bueno, no sé si pondría música... No tengo idea todavía. Pero vamos a ir todos tranquilos y normales. Como si nada hubiera pasado. Y pues... A esperar a que pasen los segundos y que no entre otra persona. Porque sí, eso hace enfado. O sea, nada. Que esperen, esperen y venga gente y venga gente. Y no sé ni qué estoy diciendo. ¡Oh! WTF. Hay un youtuber aquí. Eso quiere decir que... Está imposible ganar esta partida. Y si la gano, pues... Les pido un me gusta por mi voz que volvió. Bueno, no. Mejor... Con que tenga... Algo así raro. Mmm. Una pechera. Una... Perla. Un arco encantado. Así, así, así. Y así. Ay, hay uno allá en el centro. Ay, no me falles perla. ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Mi voz está un poco rara, creo. Dos muertes y al menos dame una victoria. ¡Wow! Se me ha crecheado esto. Ahí está ya. Vamos, vamos. Tengo que seguir. Este mapa no me gusta. Está demasiado grande y para un video que estoy haciendo tan corto... Pues... ¿Qué más da? ¿Qué más da? Vamos, otra vez. No. ¿Cuántos había? 12, 13, 14... Unas con topota. Ahora tengo con... ¿Qué tal? What the fuck? Estos youtubers andan... Andan que arde por todo el lugar. No. No quiero entrar aquí. Oh, medianoche. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Tengo que entrar. A ver, ahora sí ya. Ah, parece que entramos a una nueva... Una casita. Ah, es el de los barcos. No me tardes. No me tardes. Es pa' un... Vamos, vamos. Ah, vamos a votar por el clima. A ver. Que sea tardesita. Mmm... Todo tranquilo. Todo tranquilo. Mmm... ¿Qué más podemos hacer? Pero... Oh, ahí está mi compañero. Pero lo va a traicionar hasta de temprano. Bueno, lo va a matar cuando quedemos los dos juntos. Si es que logramos quedar juntos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Ah, entró otro. Ya había dado lo que es tardar. Lo que odio de a veces este Skyward. En vez de Ginichi. Espero que no entre otro. Porque si no... Se era la... ¡Uff! ¡Tamao! No. Todo bien, entonces. Gofres, gofres. Vamos, 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 vamos. Hace mucho que extrañaba grabar conmigo. Así toda rara. Aunque sea raro, pero pues... No me juzguen. Vuelvo a hablar. Me voy a acostumbrar. Y si vuelvo a Roto-Orlandia, tal vez sorteé un SBIP. Ya que estamos buscando cómo hacer más publicidad. O nada, no es cierto. Aguas, 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 aguas. Vamos, tengo cuatro flechas. Este se muere con... Una. Uy. Dos. Uff. ¿Por qué soy tan manco aquí en estas cosas? Quisiera ver cuánto llevo de grabación, pero pues no... Lamentablemente no me deja ahí. Aja, esperamos. En esta ya gane. Me han enviado un mensaje en Sky. Y pues no quiero contestar ahorita por... Para iniciar lo más rápido posible y terminar este video. Pero parece que este video no va a ser de que tenga una victoria. O al menos... Me deja una victoria por lo menos. Tres. Dos. Uno. Vamos. Uy. Nada. Un... Una espada de diamante. Algo bueno. Sabía que se iba a morir con tres flechas. Ya, ya, ya. Ya le hice, ya le hice, ya le hice. Con esto ya le hice, con esto ya le hice. Vamos, vamos. Para que quiero semillas. No entiendo eso. La perla. La lanzamos. Oh. No, 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 no. Te vayas a morir. Parece que aquel iba a ir a matarme con todas sus fuerzas, pero no pudo. Wow. Parece que esta partida ya lo voy a andar teniendo ganada. Si es que no soy manco otra vez. Vamos a poder hacer todo esto. Alguien vino ya. Alguien ya llegó aquí conmigo. Está arriba, está arriba, está arriba. Si logra bajarlo, voy a tronar. No va a hacer que me escondo. Va a hacer, sí. Ah. El truco... El truco antiguo de la lava, ¿en serio? Si supiera... Si supiera que eso no funciona conmigo. Bueno, de todos modos voy a ocupar porque es donde tengo un hack ahí. Me voy a andar matando con Strain Hack. Porque es mucho Strain, me ha tocado mucho hack, pero está... Yo está tranquilo. Joder. Genial. Se ha lucido ahí al poner la lava en... No sabe que tengo mi elemento sorpresa. Surprise. Roll. Ay. Por ahí no se puede. Qué menso. Jaja. Me da un poco de risa porque no sé ni qué estoy haciendo ni sé qué estoy diciendo ya. No sé qué hacer. Bueno, vamos a llevar aquí otro cofrecito. Todo tranquilo, todo tranquilo, todo tranquilo. Por diagos. Vamos. Uy, ¿dónde me pegué uno? Parece que... Pues qué está haciendo ahí arriba. Quisiera saber qué está haciendo ahí arriba. Qué está haciendo ahí arriba. No quiero matarlo. Pues está haciendo una arena para pelear. Claro. Pero no sabe que ya lo llegué. El elemento sorpresa. Se murió. Quedan dos jugadores. Puede ser que vaya a ganar esta partida. Ahora sí. Vamos. Tengo que ver. Tengo que ver. Tengo que ver. Tengo que ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se ve. No se ve. Lo malo que aquí no se ven usuarios. Tengo que checar dónde está la simple persona que no puedo encontrar. Ya. ¿En serio? Debe estar bromeando. Ya lo vi. 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 Vamos a tirar de flechitas. Vamos a tirar de flechitas. ¿Qué pedo? Uh. Uh. Ya. Oh. Chavalo, chavalo, chavalo. Me parece que el video está parado y no sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado.